Me daba señales que aún no las veía, te creía que un día de pronto tú cambiarías. No puede ser, es tu vida de mí, me avisé a mi lado en mis noches y días. La pequeña perreada, la idea que tú eres el amor de mi vida. Hoy te pido perdón, 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 por haberte confiado sin dudar mi corazón. Te llegué a mi alma a tus brazos, por confiar mi cuerpo en tus manos. Perdón, 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 porque amé esta parte y no me amé el amor. Perdón, te pido perdón, 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 perdón.